Hoy estamos aquí para poder compartir y gozarnos al vernos con la paz del Señor. Gloria sea la Dios, siempre en su voluntad, que nos dio esperanza a una vida mejor. Siempre confiando en Jesús y esperamos sin ver. Con paciencia lo aguardamos sin perder nuestra fe. Siempre confiando en Jesús y esperamos sin ver. Con paciencia lo aguardamos sin perder nuestra fe.